El cineasta mexicano Paul Leduc, director de Frida Naturaleza Viva y Red México Insurgente, falleció a los 78 años de edad. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento. Leduc nació el 11 de marzo de 1942 en la Ciudad de México y estudió arquitectura en la máxima casa de estudios. En 1965 ganó una beca para estudiar teatro y cine en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos en París. Durante su estadía en Francia, trabajó para la televisión de ese país y tras su regreso a México, cofundó en Grupo Cine 70, que produjo diversos cortos documentales para el Comité Olímpico. Escribió diversas críticas cinematográficas en diarios y revistas y participó en la realización de filmes como El Grito de Lovardo López y México La Revolución Congelada de Raimundo Gleiser. Pero fueron Red México Insurgente y Frida Naturaleza Viva sus obras más destacadas que le valieron el reconocimiento a nivel internacional, acreedoras a diversos premios en diversos festivales, dejando un gran legado en la historia del cine en México. Artistas, directores, instituciones y fanáticos han lamentado el sensible fallecimiento del director mexicano.